Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 149, entregas de unidades productivas. El gobierno del alcalde Miguel Moreno avanza en la entrega de unidades productivas a las víctimas del conflicto armado. Ya se entregaron 144 kits y se proyecta la entrega de otras 144 ayudas con una inversión de 1.300 millones de pesos. Un cambio diferente que nunca lo ha tenido en mi vida, en mi hogar. Porque con bienestar, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno de logros.